La Municipalidad de Patagones informa. Patagones, jornada de concientización y prevención de la hipertensión, en el marco del Programa Provincial de Hipertensión Arterial Personal de Salud, realizará jornadas especiales durante las próximas dos semanas. Al respecto, la Coordinadora de Programas Sanitarios, licenciada Mabel Guzmán, precisó que se realizarán controles para concientizar a la comunidad y brindar herramientas de cuidado y estrategias de detección precoz de la hipertensión arterial. Las jornadas se realizarán entre el 1 y el 12 de agosto, con un servicio totalmente gratuito, prestado de 9.30 a 12.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Nuevo operativo de limpieza en el barrio Villarrita, la Subsecretaría de Servicios Públicos informa a la comunidad que se llevará a cabo un nuevo operativo de limpieza en el barrio Villarrita. El mismo inicia hoy, 1 de agosto, y se extenderá hasta el sábado 20. Se recomienda a los vecinos depositar en la vereda los residuos voluminosos no domiciliarios a fin de que sean retirados por los operarios del área. La planta de verificación técnica vehicular vuelve a Carmen de Patagones. El próximo 3 de agosto llegará a Patagones la planta de verificación técnica vehicular, instalándose en el predio situado frente a la estación del ferrocarril. Los turnos ya pueden solicitarse a través de la página www.infobetv.com.ar o al teléfono 0800 345 3888. La permanencia de la planta será hasta mediados de septiembre, dependiendo de la cantidad de turnos y las condiciones climáticas. La planta será hasta mediados de septiembre,